A lo largo del planeta hay naciones que destacan por tener una edificación con un mal aspecto visual. Veamos cuál es el edificio más feo de cada país. En México el edificio más feo es el llamado Castillo Disney. Ubicado en la ciudad de León fue elegido el edificio más feo de Latinoamérica. En Japón se considera al Aoyama Technical College. Para Cuba es la embajada de Rusia en La Habana. De Estados Unidos es uno con forma de cesta de Longaberger Company en Ohio. En Chile su edificio más feo es el Hotel Vistamar en Puerto Montt. De China es la sede central de la televisión en la capital Pekín. En Bolivia es el Colegio de Arquitectos de El Alto. Para Australia se considera el más feo a la Federation Square de Melbourne. En Argentina se sitúa en la ciudad de Mendoza en la avenida Juan B. Justo. De Países Bajos el más feo es el Bolvoningen Complex en Den Bosch. De Costa Rica se considera a la Asamblea Legislativa. En República Checa su edificio más feo es la Zizkau Television Tower de Praga. El peor de Ecuador es el Eiffel Andino de Quito. Según las encuestas el peor de España es la Torre Akbar de Barcelona. De Colombia es el Victoria Parque Comercial en Bogotá. Para Corea del Norte su edificio más feo se considera el Ryukyong Hotel en Pyongyang. En Paraguay según la opinión de la gente es el edificio del Congreso. De Emiratos Árabes Unidos es el Aldar Building de Abu Dhabi. De Perú se considera al más feo al obelisco de la biodiversidad. De Malasia según las opiniones es el First World Hotel en Pahang. Para Uruguay se considera al edificio Ciudadela de Montevideo. Para Francia es la Torre Montparnasse que aparte de su aspecto tapa la vista de la Torre Eiffel. En Venezuela se considera a la Pirámide Rosada. En Bielorrusia es la Biblioteca Nacional en la ciudad de Minsk. Para Brasil es el edificio Petrobras en Río de Janeiro. Para la Nación de Eslovaquia su edificio más feo es el de la Slovak Radio en Bratislava. En República Dominicana según las opiniones es la Basílica de Higüey. Para Panamá se considera al edificio del tornillo en Ciudad de Panamá. En Reino Unido el edificio más feo es el Landmark Theater en Dibon.